Música Música Alabaré a mí, el santo nombre bendito de Jehová Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor Bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor Hosanna, Hosanna, al Hijo de David Hosanna, Hosanna, al Hijo de David Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria Salgamos alabando a su hombre, porque viene para siempre Hosanna, Hosanna, al Hijo de David Hosanna, Hosanna, al Hijo de David Aunque otros canten, para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten, para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia Yo alabaré el nombre de Jehová alabaré el nombre de Jehová alabaré el nombre de Jehová Bandera y danza, bandera y danza, preparados para alabar al Señor, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos que ya viene el Rey de gloria, salgamos alabando su nombre porque él vive para siempre, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Si, que quien quien como probar, que con su poder en el marabón, que quien quien como probar, que con su poder en el marabón, oirán las razones de sus dichos, que entrarán cuando vean sus codillos, su pueblo alabará y con gozo cantará y dirá, Si, que quien quien como probar, que quien quien como probar, que con su poder en el marabón, oirán las razones de sus dichos, que entrarán cuando vean sus codillos, su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá, ven, 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 como probar, que vienes contra mí, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Si, que quien es contra mí, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Yo va a ser rey, toda la hoy en mis manos Yo te venceré, yo te venceré Yo va a pelearla hoy de mi lado Toda la tierra sabrá que de Dios, que de Dios es el poder ¿Quién es el rey? 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 ¿Quién es el re ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!